muy buenas sean todos bienvenidos de nuevo a mi canal soy AmbitionSign y bueno la verdad que no iba a grabar sinceramente iba a ponerme a jugar unas partidas secundarias y unas misiones secundarias como para desbloquear algunas pinturas y algunas cositas así y resultó ser que cuando quise adentrarme en el portal que me deriva digamos a la selección de zonas resulta ser que el portal estaba bloqueado y me dicen que tengo que volver al gremio de aventureros para preguntar qué pasó bueno qué sucedió que ahí samuel lo que me contó es que por los acontecimientos dados en el episodio pasado así que lo voy a dejar por acá arriba sucede que decidieron bloquear el acceso al portal por temor a todo lo que sucedió con Mornion y con la ruptura de las runas y esto que el otro y como que el portal se volvió inestable entonces lo bloquearon entonces lo que me recomienda es ir a los establos así como para alquilar un caballo lo que sea y en lugar de ir a las zonas a través del portal hacerlo a caballo o sea que ya tenemos desbloqueados los establos y vamos a ir ahora eso fue lo único que pasó fuera de cámara por eso decidí grabar porque bueno capaz me adentro a hacer una misión y resulta ser que sigue la historia lo que sea bueno entonces digo voy a grabar y ya directamente bueno vamos a hacer la historia que básicamente lo que nos espera ahora mismo es ir al bosque prohibido a buscar al ermitaño para pedir su ayuda y investigar más sobre la corona del dragón y el dragón anciano y tal si así que más o menos estamos en ese punto y lo que sucedió fuera de cámara fue solamente eso o sea que fue prácticamente nada así que yo ahora mismo voy a elegir a los aliados como para ya tenerlos estamos en nivel 13 vamos a elegir este es un luchador nuevo que tengo a nivel 14 lo voy a elegir vamos a ir con así como para mí a mí me gusta mucho más auto realmente me gustan los primeros los objetos que tienen son muy buenos y tiene muy buenas habilidades pero tenemos al link y acá también qué no está mal tampoco pero en principio me gustan más las habilidades de tema lo que pasa que es un nivel citó menos tampoco es tanta diferencia bueno en algunas cuestiones y hay un poco más de diferencia pero voy a ir con mouth que ya conozco sus habilidades y tal así que vamos a ir ahí y vamos a salir de la taberna y vamos a ir los establos a ver qué tal a ver qué nos espera entonces acá ahí abajo aparece la misión que ya sabemos que si te adentras en el bosque sombrío bla 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 así que ahí tenemos el gremio aventureros acá tenemos el castillo y acá tenemos los establos es decir ya se nos desbloqueó porque hasta hasta ahora no podíamos ingresar vamos a ver qué pasa creí que me iba a encontrar directamente con un personaje pero es otra zona y por acá guau ok por acá se va directamente o sea por acá se accede al portal por donde vamos siempre a nuestras aventuras perfecto bueno qué pasó otro detalle que no les conté samuel me recomienda ir a los establos sí porque si yo ahora mismo utilizo el portal digamos que me lo habilitó el portal para poder usarlo pero el problema es que ahora me va no voy a poder elegir la zona a la que quiero ir o sea básicamente me va a llevar a una zona aleatoria ya no voy a poder elegir a dónde ir si agarro el portal entonces básicamente me va a mandar a donde quiere y tal vez me mande a zonas nuevas no lo sé bueno vamos al establo no perdón por esta vuelta pero quería saber que había a saber gastar 420 de oro para acceder a los establos o sea que yo tengo si quiero elegir a dónde ir tengo que pagar y de lo contrario la zona a la que vaya va a ser aleatoria la novedad pero en que sí para ver que aparece bien simplemente es pasar por caja para elegir zona bien bueno básicamente me cagaron me cagaron 400 de oro pero bueno bosque prohibido jefe de nivel 17 ya que estamos acá lo vamos a hacer si ya está no estoy preparado para ir a nivel 17 hubiera estado bien farmear un poquito pero el bosque prohibido es un lugar tan vasto y homogéneo que en un instante te has desorientado dicen que la única persona que conoce la salida del bosque es el ermitaño que habita en él bien y vamos a buscarlo la zona es muy hermosa no en la música también como siempre todo muy bien logrado en este juego bueno esto se los puede montar bien les voy a mostrar a esta estoy montado bien o sea se puede montar los dientes de sable y a los dragartos a ambos genial genial bueno no hace falta que haga una misión secundaria para mostrárselo acá tenemos runas a ver si formamos alguna palabrilla otorga protección del espíritu del viento qué genial esto de montar a las bestias genial obviamente es más divertido montar a montar al dragarto porque escupe mierdas por la boca pero bueno tampoco puedo hacer tantas cosas y es como es un ser bastante pesado por lo que sea puedo hacer no tengo ataque cargado no tengo ataque en el aire o sea solamente puedo hacer esto nada más pero está muy bien además tengo habilitada la la misión de matar enemigos con contado una bestia puede ser tanto montado en en dragarto como en dientes de sable en ambas bestias y de paso la voy cumpliendo porque como ven ahí aparece de abajo ahí arriba perdón ven 7 7 bestias 7 enemigos de 10 así que bueno de paso voy haciendo una misión secundaria la verdad que ni sabía que acá podían aparecer dientes de sable yo lo iba a hacer con un con los dragartos pero bueno ya de paso también ven los npc también pueden montar bestias está muy bien a ver hasta acá mago ermitaño del bosque notas una presencia y te giras pesa un hombre de pie sobre una roca de repente grita no quiero problemas cargas aquí ni saquen da la pinta que tiene no es de un armitaño o sea es de es de no sé de las peluquerías estas no me acuerdo del nombre este de este italiano que tiene una cadena de peluquerías pero bueno cuando le entregas la carta y le explicas el motivo de tu visita sonríe con seguridad afirma que el antiguo dragón no puede ser revivido eso nos da una buena noticia a priori el antiguo dragón duerme en las tierras ilusorias que nosotros creo que no fuimos no fuimos ahí convertido en fósil es imposible llegar hasta allí mucho menos despertar al dragón no sé por qué todo esto me da la sensación de que en definitiva no no es tan así o sea es así pero no tanto se lanza varios libros y te dice que los lea si quieres saber más a continuación te indica la salida subes una barca para atravesar un lago subterráneo para que antes de irme quiero cumplir la misión secundaria me queda un bicho más para matar dejan matarlo no 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 que quiero cumplir la misión bien y artistas ya tengo la misión secundaria pero ya no me sirve estar más contado en la bestia porque tengo que derrotar a esto miren lo que cuesta derrotar el nido o sea se nota que estamos re bajos de nivel absolutamente todos además acá me hubiera venido mejor daño de fuego en vez de daño hielo pero bueno no lo pensé realmente sinceramente no lo pensé digo bueno me mando a hacer la misión ya estamos grabando ya está a la mierda a ver sol el círculo de vida crea un círculo mágico de recuperación ajá interesante eso de vida estamos en verdad o sea fíjense lo que cuesta matar estos bichos el sexo son una mierda básicamente estos bichos pero bueno estamos muy bajitos de nivel sí va a costar esto no sé si me conviene tanto que estén montados en los bichos porque la verdad es que las habilidades que ellos tienen montados en los bichos no pueden usar pero bueno además no me conviene que esté tanto la elfa montada en el bicho pero bueno las puedo sacar pero no que queden montadas y después en tal caso de creo que si tildo acá arriba les puedo desmontar o no no y que se podía comidita importante que agarren bueno esto esto creí que van a costarnos más los soldados pero bastante bien como ven congeladito como ven para para montar primero a las bestias como que primero hay que debilitarlas y tomarlas por así decirlo y sólo se las puede montar una vez que están tomadas a ver acá tenemos runas a mí las tenemos suerte estamos teniendo suerte con el tema de las palabras rúnicas otorga invulnerabilidad temporal las cosas están buenas lo que pasa que aparecen en zonas en las que uno no las no sé no las va a utilizar no me parece o sea no aparece en la zona un jefe aparece en un momento en el que tampoco uno los va a utilizar demasiado y lo cierto es que no dura mucho se duran muy poquito si la barca entra en el remolino quedará destruida evita los remolinos mierda otra vez esto o sea no sé cómo controlar la barca o sea la está controlando el ladrón pero yo no yo no la puedo controlar o sea no no me estoy dando cuenta cómo controlarlo además se me... no como que no sé o sea yo no muevo nada se mueve sola así que será aleatorio parece un poco raro yo pienso que se debe de poder controlar pero al menos a mí ahora no me sale o no sé cómo hacerlo no entiendo cómo hacerlo estoy apretando todo cuidado mientras siga la cosa ves ahí se mandó solo al no sé es lo mismo que pasar otra vez con la alfombra ni idea bueno a ver perdimos un poquito de vida así que vamos a crear comidita para todos comidita está coman por favor recuperamos vida y acá tenemos no esto no a bueno tal vez aparezcan algunos seres con los cuales sea útil esto pero me interesaba lo el montículo de huesos porque esos son aliados a esta zona es una belleza bien miren lo que se transformó el bosque bueno eso es algo que tiene también el juego en los escenarios cambian mucho durante la partida eso eso está está bien ahí me gusta no son escenarios muy variados en la misma partida tenés como cosas bastante varias están muy bien a ver si si hay un secretito no estoy encontrando muchas puertas secretas y eso si me alas haciendo que estoy jugando muy a lo loco porque tiene que haber en los primeros esto se puede romper ok 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 wow y da mucho eh da mucho puntaje a ver si lo rompo con esto mira vos mira vos bueno los voy a romper todos si porque da mucho mucho puntaje final mira mira estaba viendo si nos desbloqueaban algunas zonas secretas pero wow no por eso es como que el juego a veces parece que tiene tiene todo o sea como que vos ya viste todo lo que tenés que ver en el escenario pero siempre es como que hay una cosita entonces por eso está bueno no ir tan corriendo ir explorando un poco bueno esta gruta como venimos yo pienso que no debemos estar muy lejos del jefe uh mira dragarto justo también se los puede montar a ver si puedo montar acá está bien y los dragartos lo que tiene bueno es que lanzan mierdas bueno no 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 ven lanzan mierdas por la boca y lanzan mierdas por la boca siempre es bien bien bueno yo tenía un compañero del colegio que tenía una mierda en la boca y ir a la mañana y no no te podía ni hablar porque te hablaba ir a pero no era olor a maldito no era mierda y yo le preguntaba dios pero que comiste me decían a una galletita una galletita de mierda boludo porque es olor a mierda es increíble pero bueno yo le decía bolando al médico debes tener gastritis y no sé no me hizo mucho caso porque es siempre que venía al colegio tenía una mierda infernal pero bueno estamos encontrando muchos tesoros de paso anécdota pedorra de paso ah podemos embestir también ah está bueno me gusta más el dragarto que el diente de sable para atacarte me parece que acá el daño de fuego renta más que que el bueno el daño físico tal vez del diente de sable no? a pesar de que es un poderoso ser y acá van a aparecer espectros cuanto a que si uff nooo no que mierda es esto por favor oh maldito ser no 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 protección protección si 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 hijos de puta que es esto? no que vil ser roca toma no le hacemos daño eh no le hacemos nada de daño vamos a perder no no puedo atacar un poco yo también porque si no vamos a estar en el horno eh va difícil necesito hechizo de protección ya porque si no están aguantando como campeones vamos que ya no le queda nada ya lo matamos ya lo matamos ya lo matamos siiii bien uff bueno eh con lo justo bastante duro el tipo este eh has conseguido derrotar al ser mágico extra dimensional no se que te das cuenta de que esta ruta no es segura de hecho probablemente sea la ruta más peligrosa o sea de repente nos atentamos a buscar al ermitaño y nos encontramos con un ser interdimensional o sea que además tenía algunos ataques se repitieron bastante un ataque de agarre y un par de boludeces más no le sacábamos mucha vida o sea se notaba que estábamos bajo de nivel eh yo si porque se ve que era débil al daño de hielo entonces yo lo hice bastante mierda con hielo pero por ejemplo con el hechizo de roca no le hice mucho daño o sea le sacó muy poca vida bueno igual con esta misión yo imagino que no un nivel solo mira bueno eh bastante bien igual dentro de todo traes los libros sobre el antiguo dragón que te lanzó el ermitaño y además completamos la misión secundaria de dominar a las bestias de paso vamos a ver los botines nivel 16 igual esta no lo podría usar de momento pero probabilidad de ignorar armadura 8% no me convence mucho este no me convence nada en cuanto lo podré vender bueno perdido plata pero esto amuleto en el 14 reduce el 14% de la duración de la congelación bueno no está mal este brazalete resistencia al aturdimiento no está mal estas gafas y también a ver daño de enemigos demoníacos menos 15 probabilidad de castigo de magia bueno esto lo voy a vender uff estas son muy buenas esto lo voy a vender porque es para dwarf esto es muy bueno eh a ver probabilidad de castigo de fuego 7% daño de enemigos dracónicos menos 11 y daño a enemigos dracónicos bueno esto puede estar bien para alguna misión que tengamos que hacer de nuevo digamos donde haya dragones y cosas por el estilo nada no me convence mucho el el tesoro que encontramos pero la mierda eso está bastante bien los libros que tomaste prestados del ermitaño están repletos de información sobre antiguos sobre el antiguo dragón llevas el salucaín ok antes de llevárselos a lucaín vamos a ir al gremio aventureros así damos cuenta de la misión que hicimos dominar a las bestias 1500 de experiencia y nos dan la siguiente wow increíble eh la la ilustración elfo oscuro yo he imaginado otra cosa pero bueno ahí tienen al elfo oscuro cuando vi ilustración elfo oscuro no se que yo me imaginé otra cosa pero bueno elfo oscuro dominador de las bestias los elfos oscuros son antisociales por naturales incluso entre ellos este rasgo los condujo casi a la extensión a manos de otras razas los elfos oscuros supervivientes fueron expulsados de sus tierras por otros elfos y casi solo habitan bajo tierra sin una gran población establecida resulta poco probable que las futuras generaciones hereden y perpetúen sus tradiciones sin embargo algunos elfos oscuros siguen vagando por la superficie usando su magia para dominar bestias violentas posees potencial para domar a las bestias habilidad poderosa sin duda preserva tu linaje para transmitir este poder a tus descendientes esas fueron las palabras que te dedicó el elfo oscuro antes de marcharse para siempre y la obra es de shigatake bueno esto está bueno de ir desbloqueando las las pinturas y todo eso está interesante acá tengo un par más para hacer sí bueno después las haré voy a tener que hacerlas para subir el nivel porque nivel 14 es muy poquito así que ahora sí vamos a lukaim y ya podemos dejar el episodio hasta acá y voy a ver si fuera de cámara o alguna secundaria de inmediato lukaim y tú comenzáis a analizar los libros sobre el antiguo dragón es una lectura compleja lukaim te la resume las tierras ilusorias son el páramo donde fue sellado el antiguo dragón junto a la fortaleza de elicia es un dragón inmortal que vino al mundo con las deidades esto perdón pero esto es muy dark souls las diosas lo fosilizaron y lo durmieron eternamente bueno esto ya no todos los libros parecen corroborar la misma idea general pero te llama la atención una frase en particular cuando el actual rey elicio sea sacrificado el hechizo se romperá y el antiguo dragón despertará de sus sueños en algún momento tiene que despertar el dragón eso lo aseguro el rey elicio bueno no sé quién es el recuerdo de tu encuentro con el último rey aparece en tu mente murmuraba algo sobre impedir ser sacrificado bueno ese episodio donde nos encontramos el último rey no recuerdo bien cuál fue en tal caso lo voy a buscar lo voy a dejar acá arriba parece que ahora el rey din corre peligro te apresuras al castillo esperando contra toda esperanza que siga allí claro en la última misión habíamos ido al castillo y la princesa estaba preocupada en la desesperación en la desesperación rezas mentalmente a cualquier deidad la vida y por haber te apuras para llegar hasta el rey din entonces si vamos al castillo que acá nos dijeron que el rey se había ido a la mierde no sé qué vamos a ver qué nos dicen una vez más se lo encuentras a la princesa parece que vivian te estaba esperando te muestro una carta escribo esta carta en caso de infortunio comienza la carta te preparas para lo peor continúa la carta de di debo partir para reunirme con los representantes de mornion y obtener la corona del dragón el rey dinamito heidland se encuentra en grave peligro y a pesar de tener mis reservas he llegado a un acuerdo con mornion a fin de servir al bien común bueno esto... esto no va a terminar bien seguro te das cuenta de que se han cumplido todos tus miedos mornion lo ha atraído hasta las tierras ilusorias y lo ha sacrificado el artista de la magia es como el rey dinamito el rey dinamito y el rey dinamito se ha despertado una chispa de esperanza las tierras ilusorias han sido selladas puede que el dragón no sea una amenaza para el reino no es una amenaza para el reino lamentablemente Lukaína apaga de inmediato la chispa de la esperanza abre un libro lleno de polvo y te señala un fragmento el antiguo dragón recuperará su fuerza gradualmente cuando recobre todo su potencial gozará de dominio absoluto sobre cualquier magia tremendo no seríamos actualmente el personaje adecuado para enfrentarnos al dragón ahora mismo esto incluye la magia rúnica que lo mantiene preso no hay escapatoria el antiguo dragón amenaza cualquier tipo de vida es solo cuestión de tiempo hasta que el antiguo dragón recupere su fuerza y sea capaz de escapar de las tierras ilusorias debes detener al antiguo dragón antes de que recobre su poder no obstante ahora es casi invencible ok Lukaín te muestra una imagen del libro y te dice que busques talismanes con ellos podrás mermar las defensas del dragón el rey Elicio recibió las nueve gemas de la diosa Altena no se porque me da la sensación de que el combate final que va a hacerse contra el dragón obviamente va a ser muy en plan puzzle seguramente como que va a ser bastante estratégico los nueve talismanes están repartidos por el mundo solo aquellos que gocen de una fuerza y diligencia extraordinaria serán capaces de encontrarlos son nueve debes volver a visitar todas las zonas y superar una ardua prueba para conseguir los talismanes perfecto y también por eso debe ser que ahora cuando accedemos al portal nos dirige como una zona aleatoria debe ser también por eso además de la ruta actual ahora también puedes elegir la ruta B wow o sea que cada zona va a tener una ruta ah ok necesitan los nueve talismanes para derrotar al antiguo dragón claro de hecho nosotros cuando salimos ahora para hacer las misiones tenemos la zona donde vamos hacia el portal pero hay una zona como un caminito que está en profundidad digamos que tal vez ahora podamos acceder por ahí también debe ser otra ruta alternativa bueno o sea la verdad que un episodio interesantísimo con muchísimas más cosas estamos teniendo episodios muy interesantes también porque nos van contando más cosas de la historia y porque más allá de las misiones como que cada vez siempre todos los episodios nos están agregando alguna cosita la verdad que está buenísimo después como todo eso se va engranando hasta el momento me parece fantástico la verdad y es una real pena que este juego no se hable tanto de este juego porque lo cierto es que ahora mismo en consolas están playstation 4 nada más salió en pc también esta versión pero la versión de dragon's crown la común no la pro salió en exclusiva para playstation 3 y playstation vita o sea es increíble que no se hable tanto de este juego porque realmente para mi gusto si tenés una playstation 4 este es de los mejores juegos de la consola en términos de exclusivos sin lugar a dudas por otra parte hay otro detalle que si vos tenés play 3 si lo jugaste en play 3 tenés cross save es decir la partida que vos tenés salvada en play 3 o en play vita por ejemplo la puedes cargar y jugarla en play 4 o si juegas en play 4 desde la play vita puedes cargar la partida y seguir jugando no sé o sea me llama muchísimo la atención que los exclusivos de playstation salvo los los que conoce todo el mundo se dan charta y toda esa esa cosa más cinematográfica no estén entre los más vendidos de la consola es una pena realmente sin más me despido espero que les haya gustado este episodio por supuesto les dejo en la descripción más información sobre el episodio y sobre mis redes sociales los invito como siempre a que valoren este capítulo con like o dislike y que me dejen sus comentarios al respecto sin más nos estaremos viendo con más contenido aquí en el canal chau 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 chau